Durante su gestión al frente del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza comandó casos importantes que trascendieron las fronteras de la zona sur. En 2022, casos como el Fénix y la detención de los sospechosos de la masacre de Llano Bonito lo hicieron acercarse a nuestra zona. El 27 de julio de este año analizó en nuestros estudios el trabajo que se realizó en Buenos Aires y que dejó a dos personas detenidas como sospechosas del homicidio de un extranjero y cinco costarricenses. Efectivamente este es un caso que presentaba particularidades relacionadas con el sitio donde ocurrió el suceso, con la ausencia de testigos, con la imposibilidad de localizar medios electrónicos de visualización con temas relacionados con radio bases y esto es así porque el lugar es recóndito, es retirado y el sitio donde ocurre el asesinato de las seis personas pues está muy alejado de cercanía de cualquier otra vivienda y eso pues obviamente implicó una dificultad. A partir del trabajo que hacen quienes asumen la revisión del sitio del suceso que es donde localizamos los cuerpos de las personas, se inicia un proceso de investigación que implicó la participación de personal especializado en homicidios y por supuesto personal de investigación. Su última visita fue el 30 de septiembre pasado en el marco del aniversario 40 de la regional del OIJ en Pérez Celedón. Venimos a celebrar con la comunidad, con la población, con el cantón de Pérez Celedón una ocasión realmente muy especial. Estamos cumpliendo 40 años de haber fundado la sede regional del organismo de investigación judicial en este lugar y durante esos 40 años hemos pretendido brindar un buen servicio público, trabajar para la comunidad, estar cerca de ellos y brindarles un buen servicio. Durante estos 40 años han acudido a trabajar con nosotros una gran cantidad de personas que han puesto empeño, esfuerzo, cariño y dedicación para lograr que ese servicio público se materialice y para lograr además que la población de Pérez Celedón comprenda que nosotros queremos estar cerca de ellos, que queremos colaborar con sus conflictos y en la medida de nuestras posibilidades humanas tratar de solucionarlos. Walter Espinosa comenzó su gestión como director de OIJ en 2015. Una complicación de salud fue la causa de su muerte en horas de la noche del miércoles. Paz a sus arrestos y resignación a sus familiares.